Nuestro ordenamiento jurídico y dentro de él, el proceso civil, se caracteriza por la regulación de un sistema amplio de recursos en el que rige el criterio de la máxima recurribilidad o lo que es lo mismo, recurribilidad de prácticamente todas las resoluciones judiciales y del letrado de la Administración de Justicia. Decimos prácticamente todas las resoluciones judiciales porque es lo cierto que a partir de la reforma de 2009 no serán recurribles en apelación las sentencias dictadas en juicios verbales seguidos por razón de la cuantía que no lleguen, que no sobrepasen la cuantía límite de 3.000 euros. Todas las demás, sin embargo, sí son recurribles en apelación. También se introduce en la reforma de 2009 una suma graváminis para el acceso a casación de 600.000 euros, con lo cual aquellas sentencias cuya cuantía no supere los 600.000 euros no serán recurribles en casación. Pero, a salvo estas dos excepciones, rige el criterio de la recurribilidad de prácticamente todas las resoluciones judiciales. Y se caracteriza también este sistema de recursos de nuestro proceso civil por un criterio amplio de admisibilidad de los recursos, en los cuales, para juzgar sobre la admisibilidad o no del recurso, no se entrará a valorar el fondo del asunto, sino tan solo a valorar determinados parámetros objetivos, concretamente tres. El primero de ellos, que la resolución sea recurrible. El segundo de ellos, que el recurso que se ha utilizado sea el adecuado para esa resolución y para los fines perseguidos. Y, en tercer lugar, que el recurso esté interpuesto dentro del plazo legalmente previsto. Si se cumplen estos tres requisitos, se admitirá el recurso a trámite. En dicho sistema amplio de recursos, por tanto, se configuran concretamente los siguientes recursos. Perdón. El recurso de reposición, frente a resoluciones del juez y también opera frente a resoluciones del letrado de la Administración de Justicia. El recurso de apelación, el de queja, el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación y el recurso de revisión frente a resoluciones del letrado de la Administración de Justicia. Bien, junto a estos seis recursos, hay, además, dos procedimientos impugnativos autónomos que, impropiamente, la ley de enjuiciamiento civil llama recursos también y que nosotros denominamos, o la doctrina denomina como mal llamados recursos, porque en realidad no se interponen frente a resoluciones definitivas, sino frente a resoluciones firmes y, precisamente, son procedimientos impugnativos tendentes a atacar la firmeza de una sentencia. En puridad son las únicas dos posibilidades que reconoce nuestro ordenamiento sobre la base de las cuales se pueden modificar sentencias firmes. Se trataría del procedimiento de audiencia al rebelde y del procedimiento para la revisión de sentencias firmes. Vista la enumeración de los recursos, veamos qué clases de recursos contempla nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son sus efectos. Respecto de las clases de recursos, cabe distinguir entre recursos ordinarios y extraordinarios y, por otro lado, recursos devolutivos y no devolutivos. En relación con la primera de las distinciones, entendemos por recursos ordinarios aquellos que no tienen unos motivos tasados de interposición, por lo cual la admisión del recurso es la regla general. En este sentido, las posibilidades de inadmisión van a ser muy restringidas porque examinar la procedencia o no de la admisión del recurso sería tanto como resolver sobre el fondo. Así que, para la admisión de estos recursos, se examinarán los tres parámetros objetivos anteriormente comentados. Primero, que la resolución sea recurrible. Segundo, que el recurso utilizado sea el adecuado para dicha resolución y para dicha finalidad. Y tercero, que se interponga dentro del plazo legalmente previsto. Dentro de estos recursos ordinarios, en nuestro proceso civil, podemos contar con los recursos de reposición, apelación, queja y revisión. Frente a estos recursos ordinarios, los recursos extraordinarios son aquellos en los que la interposición cabrá tan solo cuando se incurra en alguno de los motivos tasados por la ley. En estos casos, como puede imaginarse, la posibilidad de inadmitir el recurso es más amplia que en los recursos ordinarios porque, además de analizar la la concurrencia de los tres requisitos generales que se acaban de comentar, se deberá analizar también si procede o no el motivo citado y argumentado por la parte recurrente. Recursos extraordinarios serán, por tanto, como su nombre indica, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación. Pero hemos comentado que hay dos clasificaciones de recursos, entre ordinarios y extraordinarios, y por otro lado, entre recursos devolutivos y recursos no devolutivos. Recursos devolutivos son aquellos de los cuales resuelve un órgano distinto y superior a aquel que emitió la resolución recurrida. En este ámbito cabe enumerar a los recursos de apelación, de queja, al recurso extraordinario por infracción procesal y también al recurso de casación. Y cabría introducir en esta clasificación de recursos al recurso de revisión que cabe interponer frente a resoluciones dictadas por el letrado de la Administración de Justicia, en tanto en cuanto del mismo conocerá el juez competente. Recursos no devolutivos frente a ellos serán aquellos recursos de los cuales conoce el mismo órgano que dictó la resolución recurrida. El caso típico es el del recurso de reposición. Si pasamos ahora a los efectos de los recursos, en términos generales, los efectos de los recursos son de dos tipos, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. El efecto devolutivo supone que conozca el órgano superior aquel que dictó la resolución recurrida y, como hemos visto, se va a dar en todos los recursos a excepción del recurso de reposición. Por otro lado, el efecto suspensivo de los recursos consiste en que la resolución recurrida no se ejecutará, salvo que se solicite su ejecución provisional, y supone también la pérdida de la jurisdicción del órgano a cuo para conocer del resto de incidencias o fases del procedimiento, salvo por lo que respecta a la ejecución provisional que conocerá el juzgado de primera instancia. La pérdida de jurisdicción del órgano a cuo supone que el órgano que dictó la sentencia o la resolución recurrida, que es el que conocemos como el órgano a cuo, deja de conocer del asunto que pasa a ser competencia del que llamamos órgano ad quem, el órgano superior que se va a encargar de su resolución. Los recursos devolutivos suelen producir siempre el efecto suspensivo, salvo que la ley disponga lo contrario.